Capítulo 3. Clement Point. Clement Point unos días después. Venga, pues vamos al capítulo 3. Parece que estamos en un sitio nuevo. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ahí está. ¿Qué tal, viejo amigo? Ya veo que te aburro, sabe. En plan, ya veo que te aburro, tío. Tenemos los objetivos, Arthur. Estamos tratando de reformar la sociedad en una manera más gentil, más honesta y mejor. Ahora, por supuesto, habrá causas. Somos fios, en nuestro mundo que no nos quieren más. Somos sueños en un mundo más dulce de factores. Ahora, te daré eso. Pero, ¡vamos! ¡Tenemos el día! ¡Es un buen día! Al final del juego pasa, Kid Bay. Al final del juego pasa lo que? Yo creo que es lleno de fichos. Venga, destrípamelo ya. A ver que nos cuenta... Sí, sí. Me paso el capítulo 2 y pasa esto. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, chica! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera este piso que has estado atrapando! ¡Ey! No te ves demasiado rosado, viejo amigo. Pensaba que este capítulo calmo... Mi día se ve muy bien en los últimos años. No importa. Siempre sueño de desplazarlo en el bosque. Vámonos. Vámonos, colega. Venga, a dónde vamos. Vale, nos va a enseñar supuestamente... ...el lago. No, tío, no. ¡Eh, eh, eh! Todavía no. Todavía no. Vamos a ver si somos capaces de aquí a los jueves por la tarde completarlo. Vamos a ver si somos capaces, tío. Tú ya tienes la historia completa, ¿no? Entiendo. Por cierto, tío, ¿y tu curro que es de mañana, loco? Tuviste conozco con el sitio al sur. Vale. Vale. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. Ah, tío, como pensaba que me había dicho que estaba escurrando de... ...el limpiador de coche o no sé qué, tío. O algo así. O yo lo he leído mal, o me he rayado. Y ahora hemos jugado. Especialmente a ambos de ustedes. Espero que lo. Pero ahora, cuando las cosas son desesperadas... ...especialmente en la ciudad de Valencia. Tengo que seguir con el plan. Tengo que hacer suficiente dinero para encontrar un lugar donde nadie nos encontrará. Pero no tenemos que escondernos. ¿Como dónde? Sí, tío. Vamos a estar contigo. Claro. Sin dinero no hay mantequita. Sin dinero la vida no funciona. Porque el trueque se quedó en la época de... ...la época de Esparta. Ha aprendido a la banda a usar armas o causar problemas de enrodes. Vale. Yo no quiero causar problemas. Por ahora sí. De la historia. ¿Qué pasa? Hello, gentlemen. Hello, gentlemen. ¿Qué pasa ahí? Vale. Vamos a rescatar supuestamente a estos dos hippies, ¿no? Yo no me acuerdo del primero, tío. No lo recuerdo, la verdad. Este es mi deputado Archibald McGrady. Es bueno conocerte. ¿Estás Scott? Particularmente. La mejor parte. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Ahora, dime, tío. ¿Qué hacía el malo y malo en el fondo? Nada tan terrible, me confío. Él estaba acusado de correr en un escándalo de oro. No, 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 no. Estoy seguro de que no lo era. Él es un magico. Lo sé. Él es un malo. Pero no es un malo. Ahora, vamos a ver. Varios o bastante todos, ¿no? No. ¡No! ¡Los Andersson! ¡No puedo tener más escándalos! ¡Uuuuh! ¡Para que nos ayudemos, mi amigo! ¡Arthor! ¡Case un hombre querido! ¡Y, y, 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 y. ¡Vale! 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 Es decir, dejamos que se escapen, dejamos que se escapen y ahora tenemos que perseguir al tren. Es algo que no entiendo, tío. No, no te tiro de la lengua, que si no eres capaz de estriparmelo, tío. ¡Vale! 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 ¿Qué es tu nombre, señor? ¡Vale! 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 ¡Ah, navondré! ¡Vale! ¡Vale! Si tú deseas la altura del tren, venga, vamos Ahora junta el tren, perfecto, eso lo estoy haciendo Otra cosa es que esté en el lado equivocado Que me parece a mí Vale, hemos saltado bien ¿Qué haces, loco? Vale, uno menos, que lo tiramos para afuera ¡Vamos, no pierdes a él! ¡Está abierto con el helado de las dos Esta mañana estuve hablando Esta mañana estuve hablando con él ¿Cómo salto, tío? ¡Salta, loco! Esta mañana estuve hablando con él, tío Y bueno, un tema, estamos ahí Un tema delicado Eh, qué pistola, ni que nada ¿Por qué me la quitan, loco? Que no quiero Vale Vamos a por el último ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Cuéntame, qué ha pasado, tío Vale, perfecto Reventado Cuéntame, tío Vale, todo bien ahí dentro Sí, perfecto Es que, ahora te cuento Te cuento ahora Eh, yo soy, yo sí soy más Eh, yo por ejemplo soy una persona más tolerante ¿Vale? Él es una persona un poco más, eh A ver cómo lo digo, eh No es mala persona, es mímica genial Y yo con él hablo casi a diario Es una persona que le gusta derivar el control De su directo Porque al fin y al cabo Eh, el canal es suyo Entonces, yo creo Que A él Eh, no le gustan mucho los consejos Salvo que él los pida ¿Sabe? Yo sin embargo yo acepto los consejos siempre Otra cosa es que luego Crea o no No, no, no me dijo nada Pero hablo con él No, no Te estoy hablando de mi De mi conocimiento De lo que lo conozco, eh Que yo creo que yo soy una persona En ese sentido un poco más Eh, como tolerante A mí me gusta que la gente pueda Eh, llegar a mi canal Y decirme Oye, pues yo creo que Si pones tal cosa en el caballo Tal cosa en cual Quizá el juego puede ir un poquito mejor Pues yo Si veo que es buena opción Lo hago Y él por ejemplo Es una persona que le gusta Levar mucho el control De su directo Entonces Eh Al gustarle llevar tanto El control de su directo Eh No sé cómo explicarte No he hecho cuenta Eh En los consejos de la gente ¿Entiendes? Más o menos Es que es complicado de explicar Pero es muy buena persona Pero es muy buena persona Es muy buena gente Vale, Edu ha prohibido Usar armas Y causar problemas Vale, que sí Que ya eso ya lo hemos leído antes Que no podemos utilizar armas Que ya nos ha quedado claro Tenemos que utilizar los puños Y ya está Ey, Ronak Tío ¡Hey Ronak, tío! ¡Helouda, bro! ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa, tío? Que estás perdido Si no pide ayuda al final, tío Es que hay gente Que no le gusta Que le digas Del tirón Oye, yo creo que debería De ir por tal sitio Porque hay gente Que le sienta mal ¿Qué tal, Ronak, tío? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida, tío? Estamos aquí con el Red Dead Que el viernes Pase lo que pase Por lo mañana tenemos el Pokémon A ver si somos capaces de terminar A ver si somos capaces de acabar esto Antes del viernes Pero no te lo tomes No te lo tomes a mal Que no... ¡Oh, tío! Pues de puta madre, tío Pues entonces ya está Ya lo demás No importa nada Me alegro mucho, tío De corazón, te lo digo En serio, tío No sabía que ya te habían dado Los resultados, tío Como hace Hacía algunos días Que no te veía por el canal Me alegro de verdad Y de corazón, tío Que la diosa Ya se ha ido perfecto, tío Me alegro mucho, tío De verdad Ahora A disfrutar, tío Y a pensar positivo Y a vivir la vida Hoy Hay gente que no le gustan los médicos A mí tampoco A mí no me gusta nada, tío Hombre, pues ya veo, tío Ha estado 20 días celebrando Lo que llevas sin pasarte por aquí, cabrón A ver si te he venido por aquí también Y lo hubiéramos celebrado juntos Que me ha dado la alegría de la tarde, tío Me alegro mucho, Ronas De verdad Me alegro muchísimo, tío De que esté todo perfecto Todo correcto Y yo que me alegro Joder A mí no me gustan los médicos Ni en pintura, tío Ni en pintura Yo espero que algún día no me tengan que hacer esa prueba Porque si no Vamos a estar jodidos Muchas gracias, joder Y Torrelinan Nos conocemos Eres follow del canal ¿Me has visto antes? Estoy perdido, tío O tío O tía Acabo de quedarme todo loco Pero muchísimas gracias O sea, me alegra y me encantan No, a mí tampoco Me encantan que te encante Coño, es maravilloso que llegue alguien Y te diga directamente eso, tío ¿Cómo que no ves nada? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Bueno, no hay mucho que ver Muchísimas gracias No sé si eres follow del canal O si has visto otros directos o no Pero cuando he dicho lo de me encantan en plural Intuyo que has estado por aquí alguna que otra vez Y bueno Me encanta Y me gusta mucho que te gusten mis directos Intento hacerlo divertido Intento tener buenas charlas Y intento hablar un poco de todo Intento hablar con la gente que se pasa por aquí Me gusta hablar con la gente Me gusta que tengamos una charla agradable Y que podemos hablar de las cosas sin Desconectando un poco De la realidad, de los problemas Y hablando de la realidad de la vida como tal Vale, rechazar I de Pesca Paso de I de Pesca, tío No tengo nada de I de Pesca, tío Que pescar ahora es dos horas, ¿sabes? Ahí pescando, tío, de verdad Vale Tenemos varias misiones por aquí Vamos a... Vamos a verlas A ver cuál de las dos misiones Vamos ¿Por qué no me sale ahora, tío? ¿Por qué no me sale ahora? Ahora sí No me salía antes, tío Uf, esto está muy lejos Vale, vamos aquí a los Grey Vale Vale Y mi caballo tiene que estar por ahí también, ¿no? Ahí está mi caballo, vale ¿A quién? Me he perdido No me acabo de dar cuenta, ¿eh? Si tiene que ver a alguien No, 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 no No conocía eso, tío. No conocía eso, ¿no es verdad? Pero tiene bien, tío. Es de rollo, la verdad. Qué grande, cojones. ¿Lo viste pasar a mis cojones en autocar? Qué grande, tío. Me cago en la puta. 26 grados, temperatura y calidad. ¡Hola! ¿Qué quieres, chico? ¿Tienes la gran plantación? Sí, Calagahawk. Ese sí lo conozco. Ese sí lo conozco, tío. Ese sí lo conozco, tío. Yo también lo tengo colgado. Pero no tengo tiempo para ayudarme. ¿Conocéis todos el abogado? ¿Eh? Yo todavía no soy nuestro deputado más malo. Yo tengo un síndrome. ¿Un síndrome? ¿Qué síndrome? A ver. Hey, uh... Yo esperaba que podías hablar un momento. Soy un estudiante de la historia de la región, y, uh... No soy el que hablar con él. Pese a Mastro Bo. Creo que está ahí por la barra de la barra. Los chicos tienen todo el tiempo en el mundo. Y, uh... Jajaja. 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 Como el chiste. Ahora os voy a contar un chiste. Cuando termine esta misión. Os voy a contar el chiste de... De detén un huevo más grande que otro, doctor. De detén un huevo con gigantismo. No. No hay mucha gente viajada aquí. Y, de repente, hay un flujo de misteriosos... ... pero extrañosos de Yankees... ... sobre el lugar. ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando trabajo. No, no te preocupes. Tienes tu secreto seguro conmigo. ¿Qué secreto? Tengo un secreto de mi casa. ¿Tienes un secreto normal? Perdóname. No importa. La cosa es... No me importa si matas a toda la gente. Y a los Braithwaite. No quiero matar a nadie. Me encanta, ¿sabes? ¿Quién? Penelope. A ver, no podemos matar a nadie, ¿vale? No podemos utilizar a Arda. No podemos utilizar... Problemas. Yo soy Braithwaite. Soy Bo Gray. El hijo de Tavish Gray. El nopio de Lee Gray. El sheriff. El gran hijo de Olmurdo Gray. Nosos Greys hemos estado loyales a la ciudad... Y murdales a los Braithwaites... ...por tanto tiempo... ...no nadie puede explicar por qué. No, no hay mucha importancia. Y la maldición. Y la maldición. Yo supongo que estar loyales a algún... ...noceso mientras ella... ¡Es increíble! Si algún día cambio de habitación... ...pondré un día de la semana... ...pondré un día de la semana... ...a pinchar. Es decir, tengo... ...tengo todo... ...para pinchar. Así que... ...dedicaré un día de la semana... ...para hacer directo pinchando. Si consigo cambiar la habitación algún día. En ese caso... Sé que ella le encanta... ...sistir en un gasebo... ...en la edad de la propiedad de Braithwaite. Le dame esta letra... ...y este bracelete. Por favor. Pulsera la llama Bracelet. Que grande. Madre mía. Eh, ¿dónde es? Uff. Vale. ¿Dónde está mi caballo? Tío. ¿Y por qué mi caballo está ahí detrás? No me digas, tío. Yo tengo los Várturos, tío, preparados y todo... ...pero... ...no tengo espacio, tío... ...vital para montarlo. Así que al final... ...tengo que quedarme con lo que... ...con... ...la de las dos cosas... ...me tengo que quedar al final... ...con lo que más me gusta, tío. Hay gente muy buena, eh. Hay gente muy muy buena. A mí me pasa igual, tío. Yo escuchando... ...escuchando música... ...me vale. Pero bueno, de vez en cuando... ...sí es verdad que me... ...apetece poner la música a 200 y... ...y bueno, y hacer mis cosillas raras, tío. Mis inventos y mis historias y bueno... ...eso es peligroso al final. Eso al final... ...se nos va de las manos. Yo por eso no puedo hacer eso aquí... ...en esta ubicación. Tú te descone siempre. Justamente... De there... Eliffe's. ...cuyando yo. ...lo vamos de poder... ...como vamos. La tierra deja. Hala. Aquí quemaste, ¿no? ¿Di tap Özbaro 7 veces? De ahí aquí... Eliffe's. ...sí, je, je... ...la hija. ... es por ahora. pues entonces hay que llevarse bien, si no sería una batalla acampada. Es que yo no quiero esto, si yo quiero despellejar. Claro, aquí cada uno con los suyos, eso está claro. Aquí cada uno con su historia. Ahora vamos a mirar las misiones y los objetivos que tenemos que hacer. Vamos a cargarlo, vamos a montarlo, vamos a entregarle las cosas a la señora. Se temblaba, me dirás, con esa potencia se tiene que caer hasta el edificio, ¿sabes? Vale, vamos a probar que te detectes si vas a caballos de monta y moviste sin ruido para no llamarles la atención. Los ataques a los guajos. Mirad, ya hay hippies. Es que es imposible entrar ahí sin que me vean. Somos top top, ¿eh? No puedo, ¿eh? ¿Cómo se ampliaba la brújula, tío? ¿A qué botón? No me acuerdo ni el botón de ampliar la brújula, ¿sabes? No, crucita para arriba, ¿no? Crucita para abajo. ¡Oh, puta! Mira, ¿por qué cojones? Déjame el caballo, hombre. Ya, ya, ya. No te preocupes, ya te cogeré, ya te cogeré. Pero ellos, déjame, tío. Déjame, hombre, pesado. Déjame, a ver, déjame. Caballito, a ver. No llego ni de coña, ¿no? Sí, sí llego por ahora. Vale. Joder, pues no veas, ¿eh? Claro, claro, eso es así. Sigilo justo, la verdad. El sigilo justo. Vale, voy a llegar. Sí, 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 llegamos ahora. Vale, perfecto. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Tengo una carta para usted, señorita. ¿Qué? Una carta y un gif, pero no nos conocemos a los demás. Ha, bueno, no es de mí, es de... ¿De Bo? ¡Oh, Bo! ¡Eso es tan... ¿Eso es extraño? Sí, sí, es un poco extraño, pero también tan humano. Sí, lo sé, pero a mí me gusta lo afro, me gusta lo rey león. No, Bo es diferente. Pero si se descubran, 討aránlo y enviarme a vivir a algún lugar muy rápido. ¿Qué? ¿De Ohio? ¿Has visto en Ohio, señor? No. ¿Me estoy metiendo en el papel como si fuera The Working Deed? ¡Loco! Me estoy bien convirtiendo en el Red Dead Redemption 2 en The Working Deed. La fequera ahí, que vaya al afro. Y ahora para atrás, ahora sin que me vean otra vez, y ahora porque estoy super ultra mega y perdojo otra vez. Me voy a ahogar, me voy a ahogar, a ver loco. Ahora quiero hacerlo delicado, vamos a hacerlo delicado. ¿Qué ha pasado? No, no será el follow. ¿Por qué motivo? Creator, muchísimas gracias por el follow. No sé por qué no ha saltado la alarma, últimamente está llegando todo el mundo y está rompiendo todo. What the fuck? Ahora mismo lo arreglo y ahora mismo, bienvenido. ¿Tienes licencia para manquear ahora, bro? Ahora sí, ahora sí. Bienvenido, esta es tu casa. Espero que lo pases bien y bueno, puedes hablar, lo que te apetezca. Cuéntanos de ti, cómo has llegado hasta aquí, de dónde es usted. Puede presentarse. Sí, sí, un delay grandísimo, no sé por qué. Puede presentarse usted y... Y contarnos... Sobre su vida. Vamos a esperar un momento para que... Ahí está. Vale, ahí hay dos cerca. Y otra vez este sería el pavo este. Vamos a ir para acá de nuevo. No sea usted tímido. Todavía no nos comemos a nadie. Bueno, últimamente hay muchos follow. Y la gente le da vergüenza hablar. Que... Delito denunciado, ¿qué delito, loco? Que... Estáis en vuestra casa. Este es mi canal, pero es vuestro canal. Que podéis hablar, podéis preguntar, podéis comentar. Podéis hacer o decir, entre comillas, siempre que haya respeto lo que os dé la gana. Así que, no te cortes si te apetece decir, opinar o aportar algún tipo de idea. No sé por qué narices me están buscando con 50.000. Y cuando... Vale, no trabajo para los graves, supuestamente. Por haberle dado la carta. Vale, ahí está el colega. Bueno, está el que no te veo, fiera. ¿Tiene que ser ese que está ahí? No, no es este, ¿no? No sé dónde está. Ahora mismo. Ah, ahí está, hombre. Claro, está bien dentro. Venga, vamos a decirle... Vamos a decirle que le hemos dado la carta. Vamos a darle su carta. Y vamos a seguir avanzando. Claro. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Sí, me suena. ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? Sí, me suena. ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? No, 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 no. Ay, tío. Se ha acabado de ir a un sitio otro con carta. Vamos a liarla ya, hombre. Si no, nos aburrimos. Vale, monta tu caballo. Vámonos. Me suena, pero yo creo que no lo sigo mucho, eh. Estoy seguro, tío. No lo he hecho nunca a ningún... Ningún horn, ni nada. Pero, tío, que si te cae bien para adelante, eh. Que esto, tú sabes cómo va esto, pero... Me suena, pero no, no creo que le... No es de los míos cercanos, eh. No es de los cercanos cercanos, digamos, del círculo. Que además no sé cómo me ha salido también, pero a mí me sale. No es de los míos cercanos, pero no lo sé. Vale, ahí está. Vale, ahí está. No significa escoger. Es소리 me dependiendo de proteger a lo de ciertos elementos. Según mi familia. Penelitiba, te juro. Te diré algo, tu amigo aquí puede conducir el wagon para nosotros. Nos permitirá que nos escasez un poco más. ¡Pues, por favor! 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 Normalmente, me gusta conducir a mi mismo, pero hoy me siento como un hombre que nos acompañe desde el momento de la vida. Bueno, nunca he estado en un mercado de protestas antes, señora. Bueno, nos tratamos como los hielos y los atajamos como los lujos y estoy seguro que te sientes bien. ¡Ahora vamos! ¡Bien, señoras! Sabemos que nuestra canción es buena y que sabemos que nuestra llamada es pura. Como si nosotros fuéramos ovejas y quien nos ataque fuera... quien nos ataque fuera... quien nos ataque fuera... quien nos ataque fuera lobos, ¿sabes? ¿Qué es tu nombre? ¡Arten Morgan! ¡Muy bien, señor Morgan! ¡No es demasiado rápido y demasiado lento! ¡Hombre, Gladiator! ¡Bienvenido! Te he saludado antes, te he dado la bienvenida. No sé si me has escuchado o estabas ahí un poco ausente o algo, tío. Muchísimas gracias por el foro de antes y, bueno, bienvenido a mi canal. Espero que lo estés pasando bien o espero que lo pases bien. ¡Ah, pues genial, tío! Pues bienvenido. Cuéntanos de ti. ¿De dónde eres? ¿Español, no español? ¿Del otro lado del charco? ¿Qué tiempo lleva usted por aquí? ¿De dónde es? ¿Qué suele ver? ¿Si tiene canal? ¡Hombre, jeje! ¡Alexogamer12, tío! ¿Qué tal, bro? ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás perdido? Me alegro, tío. Muchos detreos, muchos exámenes. Ahora se va a liar, seguro aquí. Vean, todo el mundo para abajo. Bueno, se va a liar, ¿eh? Se va a liar. Se va a liar. ¡Qué malo, joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo el chiste, tío, Alex! Esto es un natural. ¡Esto es narcisismo! ¡Fair, igual y libre! Just as the Founding Fathers intended. Founding Fathers, not Founding Mother. ¡Yo, yo, yo! Yo también lo tenía que leer dos otros veces. ¡Plan! ¡His cousin es un moron! ¡Exacto por arruinar el espíritu! ¡Va a cobrar! ¡Y va a cobrar con Pili-Mili! ¡Con los puños! ¡Bo! ¿Dónde vamos a ir? ¡¿Quién es esto?! ¡Suscríbete! ¡¿Me atras?! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí detrás! ¡Que te voy a explicar una cosa crack! ¡Vamos, Bo! ¡Vamos! ¡Monta en tu cabeza! ¡Vamos a ver! ¡Hombre, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Imaginaba que siendo catalán entenderías el español y hablarías español! ¡Sí, sí! ¡Tengo familia por Cataluña en Barcelona! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Por tu manera de entrar! No sé si estás un poco a la defensiva el hecho de decir catalán y tal, porque a lo mejor ciertos canales te saltan con el rollito de ser independentista y tal, pero... ¡Aquí somos todos iguales, tío! ¡Así que, pues bienvenido, loco! ¡Y bueno! ¡Y sobreentiendo que si eres catalán, pues entiendas el catalán como lengua foránea y el español como lengua, digamos, o el castellano como lengua general del país! ¡Al rincón! ¡Pero no, eres bienvenido igualmente, tío! Aquí todo el mundo es... Aquí todo el mundo es igual. Todo el mundo tiene el mismo color, todo el mundo tiene la misma cara y todo el mundo tiene el mismo sexo y oportunidad. Es un canal de... Inclusión. ¡Todo el mundo es igual, tío! Todo el mundo es igual, tío. Tienes mi papá, tío. Tienes se han empezado. Sí, pero... Tienes que ir. Tienes, loco, como si tengo el dinero. Tienes que tengo su obra. Tienes que tengo dinero pero no tengo. Tienes que hacerse muy rico? Sí. Bueno, creo que lo creo. Pero, uh... Se mantiene todo el debate. Tienes que me tengo más... Tienes que ser un sentimiento entretenimiento. ¿Tienes que se llamaba? Sí. ¡Oh, tú es una broma de ríj縁. Yo realmente lo amo, lo hago. Bueno, estén por aquí. Tal vez puedas morir por ella también. Pensé que estabas tratando de sentirme mejor. Pues tengo que ir. Me también. ¡Oh, mierda! Voy a estar tarde. Mi hundra es bastante malo que hubiera hecho. Aquí. Tu pagamento. Gracias. Perdóname. Te estoy diciendo que tengo familia allí. De hecho, te estoy diciendo que mi padre... Mi padre nació en Barcelona, tío. Tengo familia en Colón. Es decir, que no tienes que sentir nada, cojones. ¿Qué edad tiene Claviator, tío? Vale, vamos para acá. Que ya te digo, que no tienes que pedir perdón ni mucho menos por cerca. Toma en cojones. ¿Qué edad tiene? Quizás... Eso nos responda un poco... Nos responda un poco tu... Cuéntanos tu edad, tío, también. Porque parece que... Parece como si... Cuando entraras a lo mejor en otros canales... Te repudieran como tal... Por decir... Joder, soy catalán. Yo te digo... Que mi padre nació en Barcelona, tío. A ver dónde narices tengo que ir. Vale, está allí atrás. Vale. Nada, tranquilo. Todo bien. Todo bien. Todo bien. A ver, tío. ¿Por qué narices si hay aquí una misión? Ya no está. Está bloqueada ahora. Vale. Pues vamos para acá. Pues vamos para acá. Y yo que me alegro. Todo está bien. Todo está bien. Tranquilo. Bueno, Zartin. Tú ya me conoces. Zartin. Tú ya me conoces. Zartin. ¿Qué pasa ahí? Vamos a irnos. Vamos a dejar eso por ahí. Vamos a la primera. Espera, tío. No tienes que pedir perdón, tío. No. No iba a pelear, tío. Aunque si no se me hace muy largo, tío. No te preocupes, tío. Que aquí eres bien recibido y no tienes que pedir perdón por nada, tío. Que aquí eres un destripa juego. Vale, saludamos. Es muy raro porque cuando fuimos a la ciudad no me dejaba coger la misión de Dutch. Y ahora esta tía me pregunta por Dutch. No entiendo. Totalmente. El problema es que al final no le sacamos el producto. No le sacamos el producto y no le sacamos el jugo en directo. Se lo sacamos en el chat. Y eso no nos da. Salvo que grabamos el chat, ¿vale? En plan, grabamos el chat y hacemos un directo en el chat. Y lo subimos a YouTube y destripa del juego. ¿Cómo destripar un juego en tres palabras en Twitch? Bill. Ven por aquí. ¿Verdad, tío? Que vaya bien. Me alegro de que todo haya salido perfecto, tío. Y bueno, pásale por aquí más a menudo, tío, para celebrarlo. Que vaya bien, tío. Lo que ha dicho, lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Tengo una condición médica. Sí. Tú eres un lio compulsivo. No necesito ser así. ¿Charles? ¿Tú has liado a ti? No te lo sé. Exactamente. Ahora, vosotros deberías hacerlo. Es fácil. Y solo voy a tomar una pequeña comisión para mi información. Pero ahora o nunca. Eso es nunca. Rona, una cosa, tío, antes de irte. Por casualidad, ¿has renovado la sub? Pregunto, eh. Como tengo tan poco, más o menos sé a quien tengo como sub, ¿no? Y es que... Lo que ocurre... Ya, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man, indeed. Come on then, you miserable bastard. How do you get wind if it's so fast? We only been down for all 5 minutes. Wow, you boys are not fishing. Playing law, man. Or whatever the hell you been doing. I've been getting down to fishing. Es que antes al principio no me salía. No sé si es un fallo del Steering Lab. Me salía sin arco y de repente me sale con arco. Te lo digo por si... Por si la has renovado arriba, arriba te pondrá una opción de compartir, ¿vale? Para que compartas con nosotros la resurge y nos puedas decir pues lo que te dé la gana, tío. ¿Vale? Porque al principio cuando has entrado no me salías con el arco y ahora me sales otra vez con el arco, tío. Por eso te lo decía, eh. No por otra cosa, aquí no se obliga a nadie a suscribirse, ni a dar follow, ni pollas en milagre, carajo. Eduma, muchísimas gracias por el follow. Muchísimas gracias por... Por dejar el follow wearse por aquí. Aquí para el pañuelo. Vamos aquí. Surprise, motherfucker. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias por... Por el follow. Y ahora tiene licencia para banquear. Bro o sister. Porque no sé si es usted... Hombre o mujer. Sí, sí lo he visto, tío. Sí, sí lo he visto. Ah, perfecto. Ya te digo. No te preocupes, tío. No hay problemas... No hay problemas en nada, tío. No tienes que sentirte... Atacado, ni mucho menos. Bro. Perfecto, bro, tío. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Cuéntanos un poco de ti. ¿Hace usted directo? ¿Es streamer? ¿De dónde es? Vale, lo hemos parado sin más. Ja, ja. Hombre, es importante saber a quién me dirijo y cómo me dirijo, eh. Si has puesto sorpresa, no puedes ponerle el tirón gay. Ya lo sabes. Tarty. Castigado. Yo qué sé, pensaba que con el lazo tenía que pararlo o algo. En plan... Te paro con el lazo, tío. Si no paras el carro ahí. Ja, ja. 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 Vale, ha salto el carro. Vale, lo ha tocado el suelo, qué grande, tío. Vale, lo ha tocado el suelo, qué grande, tío. Va mucho más rápido si alguien me ayudara. Pues supuestamente había, o entiendo, que va a estar al final de noviembre, eso decían. Pero como las compañías hacen un poco lo que les salen de las narices, eh... No tengo ni idea, tío, la verdad. Y bueno, eh... Lo ideal hubiera sido que hubiera salido de salida. Nunca mejor dicho, y valga la redundancia. Pero sí, dicen que para final de este mes ya estarán online. Aunque yo creo que al final, eh... Están perdiendo el hype. Ahora os lo cuento. Vale. Así tampoco les interesa, eh. La gente... La gente que se pase el 100% del juego... No creo que vayan a jugar online, eh. Creo yo que no, eh. Mi punto de vista, ojo. Que lo mismo... Que lo mismo me confundo. Pero yo creo que una vez que te pase el juego, el 100%, la gente... El 90% de las personas lo venden o lo meten ahí en una... O lo meten en la estantería... Y no lo sacan, porque salen otras cosas. Claro, claro. Totalmente. Tío, ¿qué pasa, loco? ¿Sabes dónde narices queréis ir, campeones? Pero al final están utilizando pistolas, tío. Si dijimos que no podíamos utilizar pistolas, ¿no? Al final están utilizando... Yo lo voy a vender, tío. Lo voy a vender porque no voy a tener tiempo para jugar después. Es decir, Zardin, lo que ocurre es... Que si se demora mucho en el online... Yo lo voy a tener que vender, tío. Solo en la ciudad. Mira, pues entonces vamos a utilizar... Si lo llevas adelante, antes lo hubiera utilizado. Pero me da miedo liarla, ¿sabes? En plan... A tomar por culo. Me lío ahí a disparar a todo el mundo y al final la ligamos parecísima, ¿sabes? Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Sí, el de Division 2 seguro, tío. No te preocupes que a ese le vamos a pegar online duro. Pero este tío, lo que pasa es que... Viene ahora el Jaskaus, viene el Pokémon... En Nero viene también el... Viene el... El Kingdom Head. Y... Ah, ¿aparece en el mapa? Vale, tío. Muchas gracias por la ayuda, tío. Eruma. Muchísimas gracias por la ayuda, tío. De verdad, te lo agradezco. No me digas eso, tío. No, tío. Ya con... Ya con regalar la sub y con suscribirte, tío... Sagrada está muerto. Tú no te preocupes que los juegos corren de mi cuenta, tío. Intentaré que... Intentaré traer la máxima calidad... Al final es lo que estamos hablando, tío. En base a calidad... Yo creo que la calidad al final... La da la calidad los propios juegos también que trae. Por lo tanto... Los juegos corren de mi propia cuenta. Si alguien me regala algún juego, joder. Pues intentaré jugarlo y se agradece a muerte. Pero... Pero al final... Pero al final... Tienen que correr de mi... De mi cuenta, tío. Y ese no te preocupes que intentaremos darle, tío. A ver qué pasa. No fui yo. Ande, dale. Guiño, guiño. Vienen para acá. ¿Y qué hacemos ahora, Julio? ¿Qué pasa, Julio? ¡Hostia, no! Vienen. ¡Pelea! 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 ¡Jejeje! ¡Que viene, que viene! ¡Shh! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¿Y qué hago? Vamos a mirar como en el Fortnite. Como en el Fortnite girando. A lo Fortnite. Se lía, se lía. ¡Shh! ¡Shh! ¡Que viene, que viene! ¿Qué hago, tío? ¿Le pego, no? El lugar parece limpio para mí. El único tipo ahí está lleno de mierda. Pero no creo que están aquí. No veo ni huesos. Vamos, volvemos. ¡Pero si estoy... ¡El lugar está limpio! ¡Pero si estoy escondido fatal, tío! ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué ha pasado? ¡No! A ver, a ver, a ver. ¡Saliado! No puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no. ¡Han! Del pecho. ¡Eh! ¡Se le he reventado la cabeza! ¡Toma! ¡A ti también! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, toma! ¡A ti! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde está el último? ¡Que no lo veo! ¡Hey, Blade, tío! ¿Qué pasa, bro? Estamos aquí peleando. A falta de Call of Duty, pues... lo bueno es... un 3-dea, tío. Que también me vale. Utilizo... Utilizo y todo el... el arco como si fuera Hancho, tío. Me vale casi igual. No me lo veo. ¿Y cómo...? ¡Toma! No te lo grane. ¿Que se asome? ¿Que se asome? ¿Que se asome...? ¿Nos asoma? ¿No quieres asomarte? Vale, por supuesto, que crack. está ardiendo, está ardiendo está ardiendo el... sí, todos los mediodías menos los fines de semana, WTF, que está pasando tío, todos los mediodías tío, sobre de 3 y media a 4 abrimos siempre ¿por qué cojones está esto ardiendo? ¿cómo va a salir ardiendo tío? no, no, a ver, es normal que estemos así, ¿no? este se viene abajo, vamos viejo, no se ve en el momento tío, me está ardiendo muchísimo tío vale, por ahí atrás Eduma tío, no me he presentado porque... bueno, somos un canal de variedad y... somos un canal de variedad y abrimos... abrimos todos los días, los fines de semana no vale, es decir, de sábados... viernes, sábados y domingos son un poco random abrimos cuando podemos por eso yo consejo siempre activar la pestañita o seguirme en twitter, ¿vale? que lo pone debajo para estar un poco enterado de cuando abro, porque siempre aviso cuando abro y abrimos todos los juegos de variedad es decir, todos los juegos top que van a salir ahora en esta fecha y siempre, es decir, todos los juegos top que salen y... y jugamos principalmente juegos multi como por ejemplo Overwatch, Call of Duty que lo jugamos mucho también con el señor Blade eso eres tú cabrón, tú sí que eres el pro oh puta, yo soy el malo Blade es el bueno Blade es el bueno y yo soy el malo ahora sí estamos con el juego perfecto tenemos que hacerlo tranquilo si, toma la izquierda, no en la derecha si, no, si, no, si, no si, no, si, no si, no, si, no vamos a probar no, si, no, si, no si, no, si, no, si no, si, no, si no, si, no, si si, no si, no, si, no no, si, no, si efectivamente y el viernes a las 11 de la mañana más o menos vale porque voy a ir a pillarlo loco en profisio con el game vale el tiempo de ir al game volver y tal pues a las 11 abrimos con pokemon como como es eso tío qué es lo que te pasa explícamelo bien tío what the fuck, eso que coño eh, como que no cojones hombre, what the fuck señor elias kill qué pasa bro tío bienvenido cómo va la cosa tío cómo ha ido el directo darle darle una polla grande a darle una polla grande alias kill tío muchísimas gracias bienvenido a todos los que vení de parte del señor elias skill pro en fortnite cómo ha ido el directo tío que te ha ido la cosa loron muchísimas gracias qué tal tío es una s más no verdad no está bien ahí está perfecto qué máquina prefiero un que va, oh qué rico tío yo también prefiero un que va tío dónde, dónde hay que, dónde hay que, dónde hay que, dónde hay que, dónde hay que ir a poner que va jajaja, dónde hay que ir a pedirlo tío, qué tal loco qué malo soy joder vale tío vale tío, escríbeme por si puedo eche una mano largo tío a ver tío, me está poniendo nervioso la fiera me está poniendo ya un poco nervioso tío al que va de la esquina, tengo uno a dos minutos de casa tengo uno a dos minutazos de casa tío vale tío play por privado tío y vivemos no me digas tío joder eso lo hacemos tío con eso lo hacemos por ejemplo tío con con overwoods jugamos con seguidores yo soy un canal pequeño y no tengo problemas jugar con la gente si son gente asidua al canal y gente que viene a diario y tal no tengo problemas en jugar con la gente es decir yo hablo un canal para divertirme y si y si la gente quiere jugar tío pues jugamos es decir no no tengo problemas no tengo problemas en eso vamos es más que es más animado y es más divertido cuando cuando juegas con gente tío elías tío tenemos pendiente de una partidaza que flipas loco yo te lo digo yo que tenemos pendiente de una partida tío de nuevo muchísimas gracias por haberme traído a tu gente tío y muchísimas gracias por pasarte por el apoyo que me da siempre tío mil gracias elías tío mil millones de gracias y no te lo voy a repetir dos mil millones de veces más si tío a ver si le pegamos loco efectivamente tío el primer día el primer día que llegó blay a mi canal lo invité a jugar lo invité a jugar conmigo y él es él es diamantaco master ahí a muerte y jugamos juntos y tuvimos un rato bastante agradable y desde entonces hemos hecho varios multi juntos y hemos hecho muchas cositas tío y hemos jugado de pagar los duty y hemos hecho hemos jugado master gran master efectivamente lo que pasa es que está ahí en diamantaco para jugar con el manco del caldo el manco del sefiro si no no hay tutia con el mancaso un gran manco lo visto de una tío he visto he visto por ahí que estaban que hay un caballo legendario blanco no sé qué historia pero pero todavía te puedes creer que todavía no he subido tío a la nieve un gran manco eso ha sido super top tío ha sido muy buena sí señor qué cabrón qué gracia no este caballo es que me encanta tío porque es un caballo puro sangre como aquel que dice en plan me gusta que me miren no me gustan los caballos los caballos blanquitos y chusqueros no a nosotros nos gustan las cosas más grandes grande ande o no ande sí tío venga tío elías que vaya bien el curro loco muchísimas gracias por haberme dejado aquí a los tuyos bienvenidos todos los que venís de parte del señor Elias Skilled el dios de del fortnite y tío muchísimas gracias por pasarte un ratillo a a echar aquí conmigo a ver dónde narices tengo que hablar con la pava esta qué hay que hacer loco intervenir ahí en plan sufragio femenino tío todavía están liados con esto loco vaya mierda y lo del caballo tío eso eso me queda a mí un poco rayado cuando el caballo se muere cuando el caballo no se muere es un poco troll ahora mismo la verdad que donde estamos yendo no hay nada de frío calor no hay mucho cambio de temperatura pero sí sé que sube supuestamente y se muere es que se han currado muchísimo el tema de la de las físicas es que tío el problema el problema que tengo el problema que tengo tío es que que estoy pasándome la historia pero no estoy preocupándome misiones secundarias ni el cambiarme de ropa ni nada tío eso es algo que me raya tío a eso también lo había visto verdad lo bien el otro día lo bien el otro día en un vídeo de rubio que se encogía por el frío al fin y al cabo el tema de las físicas que en el calor están dilatados y en el frío pues se encogen totalmente pero sí que si lo había visto en un vídeo tío la polla la leche tío es una manera de secarle jugo al vídeo tío y la verdad que que está muy currado tío está muy currado el tema ese de la física está muy muy currado tío a ver sí sí muy curioso la verdad muy muy curioso vamos para acá sí es su horario es su horario más o menos también está un compi de la social gamer Firo es muy bueno es lo que no hay cosas que que no me gustan mucho bueno no me gustan mucho el tema de los árboles a la mínima algunas veces pegas un talegazo muy guapo y te revientas te revientas el personaje y otras veces pasas por el mismo sitio a lo mejor y no talegas tío no es decir no hay no hay parcialidad en cuando pega un talegazo el caballo con la persona y cuando no lo pega es un poco rando y eso es lo que no no me gusta mucho pero vamos el juego no tiene el juego no tiene nada por dónde cogerlo la valoración tiene que ser un 10 de 10 sí o sí si es verdad si es verdad que lo que se echa de menos es que el juego es demasiado lineal y demasiado lento no es un sandbox al uso no sé si me explico es decir que cuando tú seleccionas una misión te la guían demasiado es demasiado directiva es coge por aquí haz esto ven conmigo acompáñame sígueme no te vayas si te vas si te vas ya no ya te la te la te rechaza la misión es súper súper directiva la la misión entonces ese punto de sandbox la pierde un poco la verdad pero bueno juego tal juego que no tengo nada que decir sobre el juego la verdad vale hemos llegado qué habla loca no podemos disparar es que pensamos que éramos forajidos forajidos no imbéciles voy a ver tiempo para nadar claro vale vea la oficina de correos vale vamos a ver si tenemos algún tipo de cartita ese lo vamos a traer un día seguro ojo que el que tengo pensado traer hay uno que es de canicas loco que es una paranoia que tengo ganas de traerlo tío tengo ganas de 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 todo el mundo está ahí con la mierda de los juegos de las canicas tío y al final lo traeré pagar la recompensa que recompensa loco ah no 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 paso 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 yo no quiero recompensa tío si tío ese tío ese blade ese mismo tío ah vale perfecto para mismo ahora mismo voy a abrir voy a abrir el voy a abrir el mapa para verificar eso vale es decir este circulito blanco no este circulito blanco y esto está prohibida las armas perfecto vale lo tengo en claro apagar apagar y pollo para cenar pero no vamos a apagarlo pasamos del tema aquí vamos a los forajidos a los delincuentes a los a los a los a hierro puta madre tío es una tía eso es así, hay que ayudar a la gente, hay que ayudar a la gente que te ayuda y y es muy importante tío, un ojo como digo siempre, un ojo no hace nada pero cuando te dejan 70 ojos es muy importante y para un afiliado grande hace falta muchas horas con muchísimas personas y el problema es cuando hay muchas ideas que Twitch al ser un afiliado pequeño no te deja transmitirlas, no te deja transmitirlas y llevarla a cabo jajaja el cabrón, no empiece ¿eh? guarda, guarda cara farta negro para ti jajaja, ahí, ahí, todo lo negro para mí ouchajaja, ahí, ahí, ¿tendés que te digo? el que se da es igual y no, nadie se ha tomado nada de lo que nunca se va a decir ¡Ja! ¡KAYYYYY! ¡No maten al cansa! ¿Pero? ¿Hay frío? No, no creo que él. No. Estás en el país de Lemoyne y Reader. Tienes que pagar un precio para pasar por aquí. No, no creo que eso. ¿No crees que eso? Se lía, se lía. ¡Huyo! ¿Qué haces, animal? Aquí no hay saqueadores. Ya ni de hecho. Va a venir a robar. A casa del ladrón va a venir a robar. ¡Venga! ¡Está todo loca! ¡Madre mía! ¡Está todo loca! ¡A ver dónde narices me meto porque la puta loca lo lía de una manera brutal! ¿Qué tal? No tomes la chola. Vale, otro menos. Vale, todavía hay uno por ahí. Vamos a ver si lo reventamos. Y ahora vamos a ponerlo de atrás. Le hemos pegado, ¿eh? Porque le hemos quitado el gorro. Vale. Está todo loca, tío. Dice, voy a llevármelo por medio, ¿sabes? Y se la ha llevado puesto, loco. Que la ha reventado. ¿Dónde va ese animal? Venga, conduce, anda. ¡Estás bien! ¡Bien loca, hijo de puta! ¡Madre mía, qué manera de liarla! Recuérdame que no te haga enfadar, ¿sabes? Que se te cruza el cable antes de que te muevas. Que no vea la que me has liado en un momento, ¿sabes? Me has puesto fino. Me has puesto fino, filipino. No, no, no es nada. No te preocupes, ya... Ya le reviento la cabeza así eso yo. ¡Madre mía! Que me he quedado todo loco, ¿sabes? En plan, la atropello. ¿Cómo que la atropello, tío? La atropello. Puto loco. Los sacadores de Lemoy. Sí, algo así, quién sabe. Pues sí, se llamaban así. Se llamaban así. Iban a venir a robarme a mí, ¿sabes? A mí me iban a robar. ¿Dónde vas, loco? He viajado mucho y me he hecho un nombre. Pero qué nombre, que nada. Vale. Entonces no has conseguido que te maten, hombre, no. De milagro, pero no. De milagro. De milagro. De milagro. De milagro. Mé limagro. Ya hemos hecho algo de que me he hecho un gran favorito. Bien. Verdaderamente. Y muy agradable. Ser á sweaty. Sí. Bueno. Ha 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 ha. Que es lo que es, los... los sonidos o lo que tío... Ya te digo, pregunta sin problema que no hay... Por aquí había para hacer también donaciones, ¿no? Están ahí adelante, ¿no? Voy a hacer donaciones. Eh, ¿qué tal, fiera? Las donaciones estaban aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Estaban ahí o no? No, robar una hacienda, no, no quiero robar una hacienda. Quiero ir a portar la pasta. Que está ahí atrás, ¿no? Sí, ahí atrás está. Buenos días. Vale, vamos a contribuir un poquito. Tenemos muchísimo. Por lo menos vamos a... Vamos a donar... Vamos a donar por lo menos... 500 o 400, ¿eh? Como generoso. Estamos tirando ahí el dinero. Vamos al libro de cuentas. Vamos a mejorar algo. Vamos a ver. Aumenta el número total de provisiones. No sé si a lo mejor me sirve para conseguir algún tipo de trofeo, pero bueno, si me sirve para conseguir algún tipo de trofeo, pues donamos y conseguimos trofeos. Que, ojo, que también los trofeos pues son importantes. Vale. Vamos a ir mejorando todo el nivel 2. Perfecto, tú pásame el número de cuentas. Y ya intento... A ver cómo... Cómo soy capaz de robarte yo el dinero a ti. Porque entonces la llevamos clara. A ver. Vea, potencia, fuego real. Vale, cuchillo, rodadiza, escopeta, munición de fusil. Estamos jodidos los dos. Estamos jodidos los dos. Estamos jodidos los dos. Vale, a ver. Esto... Un gallinero. Compra gallinas de caballero de los guichos. Serán más nutritivos. Vamos a poner herramientas para trabajar el cuero. Vamos a poner herramientas para trabajar el cuero. Vale, perfecto. Y vamos a dejarlo por aquí. Vamos a poner herramientas para trabajar el cuero. Vamos a poner herramientas para trabajar el cuero. feliz Con este video? Y vamos a poner einer herramientas para trabajar el cuero. Y es verdad seleccionamos cómoiarlo hoy el cuero. Lo que pasó lo que hago tú,牛 frustrated el cuero. Porque paso tu ejemplo con una